muy buenos días tardes noches donde quiera que estén marx aquí con lo que es mighty switch force hyper drive edition estamos empezando a lo que eran los hyper drive modes entonces se sumó que es básicamente los mismos niveles pero son más complicados y ya tienen creo que las mecánicas de todos los demás niveles anteriores entonces las Spikes there Ok, listo Listo con eso ¿Puedo subir por aqui? No, no podemos subir por ahi Acabaron, entonces por donde subimos Aquí, acá Ah si, por aqui Muy bien Listo Nivel 2 pasado A ver que tanto le duramos a estos Un poquito Ok, ya estan esos Ok, sigue Uy wey Ok Madre Oh Au Hello Au, puta madre Te voy a caer y están no más ahí No no mancheson 2 ok ah fuck damn it let's go ow fuck okay try this again damn it keep freaking okay 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 let's go Listo, no se puede ser, pero tengo que apurarme super cabrón. Algo pasa aquí, ya está listo, ya me va mejor, no más eso, estoy viendo que tengo muy... Logi check, sorry chicos, tengo que cambiar poquito esto porque no me gusta cuando está como que muy aleja de la cámara. Muy arriba. A ver. Y... Yep, that's good. Oof, ok. Hyperdrive cuatro. Vergas. Dammit. Good. Oof. No. 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 Ow. Yeah. Yep. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? 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 ¿Tengo que ir por ahí? ¿Tengo que ir por ahí? ¿No? ¿Jisto? ¿Vale? ¿Sí? ¡Oh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh! ok ok digo no duran unos cuantos no duran unos par de minutos make it count porque no sabemos que tan largo vamos a tener esto ok wow oh shit ah shit ah 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 vamos muévete ah 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 Oh, shit. Oh, okay. No. Okay. Vamos a ver. Oh, no. Fuck. Okay. Team. Okay. Goddammit. Hmm. Okay. Hey. Oh, fuck. Fuck. Oh. ¡Vamos! ¡Ja! ¡Ah! ¡God damn it! ¡Ah! ¡Qué fregados con eso! ¡En serio! ¡Mames! ¡Más! 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 Ok, que es una... ¡Gracias! Podría haber caído por el medio Podía haber caído ¡Gaddamit! ¡Gad! ¡Ah! 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 ¡Oops! ¡Oops! ¡Quick level! ¡Oh! ¡Oh! Sí, he estado trabajando en estos para luego sacar otro traje. ¡Ah! Vamos a ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me lo pasé? A ver, a ver, a ver... Sí, me lo pasé. Ok... ¡Ah! Ok... ¡Op! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Pfff! ¡Ta madre! ¡Ah! Dime... ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! Aparte que me saltea un nivel... ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¿Cómo se va? ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que usar este. ¡Vamos! ¡No! Ah, fuck Yep Era ahí Ok Damn Qué peligroso ese No, no, no No, no, no Certo Ok Ah, ok Yeah Yeah Ah, ok Yep Todos los demás Estamos bien Ok Muy bien Entonces Siete Ok Ok Otras Got it Ah, fuck Hold on I'ma just Damn it Let's go Yes Yes Ok Falta uno Ok No, 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 no Ok Man Ok 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 Ah, ok. Ah, ah. Ok, vamos a tener que investigar de ese lado, porque ya lo tengo, ya tengo tanteado lo del lado izquierdo, pero el lado derecho no sé cómo agarrarla en medio, a ver. Ok, ok, no, 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 ok, ok, ah, ching, ok, ah, f***, ok, no, mames, está más complicado aquí, ah, no, ok, mames, oh, wow, Pfff, está, madre. Pfff, está, madre. Pfff, está, madre. Ok, ya, listo. Listo. Ok. Ok. Gracias por haberme acompañado, estaba frustrándome un poquito. Ay, güey. Están. Sí. 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 Me compliquen la vida ahí. Porque dos de los que te mandan al mismo lado, de los que te mandan volando, se activan en el mismo tiempo y se hicieron en el mismo tiempo. Entonces no tenía que estar picándole rápido para que cambiara en el momento que ya me lanzara, pero uy, güey. Seguiremos con esto hasta que terminemos. Gracias. Eh, gracias nuevamente por haberme acompañado. Eh, tenemos otras seis ahí. Igual me gustaría que sí pueden comentar, pueden ser dar like y compartir. Que tengan un excelente día de tardas y noches. Hasta luego y bye. Adiós.